Después de 36 años trabajando como médico rural en varias localidades de Guadalajara, Manuel visita el Centro Médico de Brihuega, la localidad donde ha ejercido en los últimos 10 años. Tenemos que saber un poquito de todo, un poquito de cirugía, un poquito de trauma, un poquito de psiquiatría, un poquito de psicología, un poquito de infecciosas o enfermedades de diferentes tipos, pediatría. Manuel se ha jubilado y se sigue dedicando a la medicina de manera solidaria. Acaba de llegar de Camerún y recuerda miles de anécdotas. Eso no le ha supurado, eso lo que ha hecho es el brujo de la tribu, le ha hecho un corte, porque les hacen un corte para intentar, dicen que por allí se le sale el palú, que es la enfermedad. Y entonces le vi la herida, le tomamos la temperatura y al final lo que resultaba es que la niña llevaba un mes o mes y medio con un paludismo. Un trabajo que le ha valido el reconocimiento como héroe rural de la Conferencia Huomca de Médicos de Familia. Abarca 600.000 médicos y 180 o 190 sociedades médicas, 120 países, y bueno, pidieron vidas un poco raras, por decirlo de alguna manera, o por lo menos llamativas de médicos rurales que hayan ejercido en el mundo. La faceta más desconocida de este médico es la de trovador, como él se define, pues se pagó la carrera cantando. Una pasión por la música que ha compartido también en Camerún.